Tú confías en mí Y Gaba para Cristo Donde tenéis la bendición garantizada Aleluya Y nada hermanitos adelante Aleluya Y sin más os comparto este pedacito de alabanza En el nombre de Jesús Que bien me los paso Cuando me pongo haré Las escrituras Del Santo Dios de Israel Y leo la historia de la mía Qué bendición tan grande Que los leones No se lo pudieron comer Y es que sabemos mi Jesús Que como tú no hay nadie Sabemos mi Jesús Que como tú no hay nadie Qué poder tan grande Qué poder tan grande Si no estoy limpio con tu sangre Los pecados míos No nos quita nadie Qué poder tan grande Qué poder tan grande Si no estoy limpio con tu sangre Y los pecados míos Y los pecados míos Los ha perdonado Si pides pan no te da una piedra Si pesca o quieres no da serpiente Es Jesucristo Es Jesucristo quien te sustenta Si pides pan no te da una piedra Si pesca o quieres no te da una piedra Si pesca o quieres no da serpiente Es Jesucristo quien te sustenta No llore, no llore, no llore Que va a arde la mano del Dios de los Dioses Ay, no llore, no llore, no llore Que va a arde la mano del Dios de los Dioses Que Jehová Dios os bendiga, bendiga